Vale, creo que tengo lo que necesito para una trampa. Ya está, una trampa explosiva. Si algo entra en su radio, no sabrá ni que arranca. Aquí, Aloy. Ya veo cómo subir. Aquí, Aloy. Esto es un acaparador. Aquí, Aloy. Para mí es nueva. Veamos sus puntos débiles. Podríamos poner en su camino una de las trampas que cabecaste. Aquí, Aloy. Aquí, Aloy. Pero no, no, no. Está aquí. Aquí, Loy. Aquí, Loy. Está bien. Está bien. Aquí, Loy. ¡Aleu. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? Gracias. ¿Qué? Parece que nos toca escalar. ¿Qué? 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 ¿Qué máquina puede crear una persona? ¿ qué? ¿Qué? 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 No, no lo he hecho bien. 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 Entonces, ¿esta copia es la última esperanza? Sí. Todos esos lugares en que he estado los últimos meses debería haber más copias de seguridad. Pero hace mil años un tipo llamado Ted Faro las eliminó. ¿Él también era parte de Sparks, Felix? No, él era peor. Por aquí se va para allá. ¿Qué pasa? Vaya confundido, ¿vale? Venga, Nick. No, no, no. Vamos a agarrar, ¿vale? Venga, Nick. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Mamá, mamá. ¿Por qué me digas ahí? No, no voy a llegar nunca a mi vida. No voy a llegar nunca a mi vida. Bueno. Am, 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 am Jujuu Jujuu Mmmmm Aparece a la nave de la Auditoria Imagina volar en eso hacia las estrellas Más úsera Las máquinas se cebaron con ellos Ah, que no las había visto Máquinas patrullando delante Las marcaremos con el foco para seguirlas Deja Estaba de la nave de la contaminación Las muro para seleccionar Estaban en esas muro Descubres Estaban en ese momento Deja Sunt 10 Estaban en la zona Vaya Le haré más daño cuando sé que me rica Joder, ¿cómo salgo de aquí? Y ahora voy a recoger, ¿no? Va, mierda Eh... Hmm 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yuhu. 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 Aunque si hacemos caer ese transbordador... ¿Esa cosa? ¿Cómo? Lo averiguaré. Espera aquí. A lo oír. Confía en mí. Allá va de nuevo. Debo el ca... Si llego a esa torre, encontraré el modo de alcanzar el transbordador. ¿Cómo los tías se tiran una piedra? Nooo. He gastado la pócima. Ah, claro. Había que coger esto, sin más. Sí, vale. ¿Cómo? ¿Hm? No. 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 ¿Para que se va para allá? ¡Sam! 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 Uh, me van a ver Ah, pensé que había visto uno Bede, bede Pero esto algo no lo ha molado, eh No, 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 no Sí, con esa escalera subiré a la torre Gracias por chivarme las cosas Igual puedo saltar desde aquí, ¿no? ¿Cómo? ¿Por aquí se va para allá? Vale, ahí arriba hay un riel Creo que podría llegar si me lanzo a ese punto de agarre ¿Cómo? ¿Cómo? Pulsa, salta y pulsa aferrarte al punto de agarre Pulsa circulante hasta alcanzar el punto de agarre para lanzarte ¿Cómo? ¿Cómo? Salta y... Eh, ah, pues No, no me enteras muy bien, vale Venga, Nick Durante este tiempo Tres máquinas gigantes Se dedicaron a matar a Serum Y a llenarlo todo de ácido Genial No ha sonado bien La tormenta va a peor Yo voy a saltar Ahora que sí Eso ha estado cerca Una torre menos A por la siguiente Yo no puedo saltar tanto Pero aquí hay un cable ¿Cómo? Vamos, vamos, vamos Bueno, ya solo puedo subir Esto está a punto de venirse abajo Parece que hay abrazaderas sujetando el transbordador Seguro que hay cerca una consola de mando Si suelto las abrazaderas, el transbordador caerá a la cuenca Genial Más máquinas en mi camino ¡Yi! ¡Oh, joderos, mamá! ¿Por aquí se va para allá? Quedas mirando para acá, hijo de puta Tú mira para donde tienes que mirar Ahí ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¿Hola? Creo que me ha visto algo Voy a esconderme, ¿vale? Venga ¿Cómo? ¿Qué pasa? Hay otra cosa Caja de valor antigua Caja de valor antigua ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Sólo la bocina puede ser? ¿Y la caja de valor antigua Y la caja de valor antigua Chocolates Valot ¡Ah! 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 ¡No! 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 Es una máquina de baloto. No la he visto antes. ¿Dónde está? ¡Joder! A ver... He venido por aquí, ¿no? Y he hecho así. ¿Qué era eso? ¿Cómo? Montadientes antiguos Campanillas de los antiguos Todo muy antiguo, ¿no? No, no estoy cómodo Esas máquinas de abajo El transbordador está ahí Entre esos cables Subiré a la torre y veré Cómo los desconecto Y aquí No, no estoy cómodo No, no estoy cómodo No, no estoy cómodo No, no estoy cómodo Gracias. Gracias. No te mates con eso, ¿eh? Que si te está distrayendo y tal, está bien, pero que no te mates con eso. O sea, quiero decir, con organizar, con no sé qué, que luego estés... Bueno, pues que esas cosas nunca tienen límite, pero dedícale el tiempo justo. Mañana tienes más tiempo, el lunes también. No, no, no. Ah, pues ya funciona. ¡Ay, que me caigo! ¿Qué pasa? ¡Gah! Hostia, qué guapo, ¿no? Ahora, ¿cómo subo a la torre? Da igual si me lo vas a decir. A ver, que me recoja bien los riñoncitos. Venga, vamos a escanear con un poco. Esto de esa vida hacia abajo, el hemendor podría caer. Vale. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, no, 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 no. Debo derrotarla para llegar al centro de datos. Buscaré sus puntos débiles. Vale, ¿dónde está ese punto? ¡Vaya! ¿Aún tienes ganas de luchar? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Escúpeme ahora! ¡Vaya! 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 ¡Adiós! 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 va bueno y 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